¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí con otro vídeo en el que en esta ocasión les voy a enseñar a como actualizar el nuevo OnePlus 2 a la última versión de OxygenOS disponible que en este caso es la 2.0.2 como vais a ver aquí en información del teléfono vemos que es el OnePlus A2001 y la versión que lleva instalada de Oxygen es la 2.0.2 en su compilación A2001 14 15 08 21 os voy a enseñar a instalar esta actualización 2.0.2 que corrige problemas con el reconocimiento de huella dactilar bueno más que problemas lo ha afinado un poquito más y el botón Home mejora la calidad de la cámara delantera mejora también, ha solucionado un problema que en algunos terminales se ponía solo por ejemplo en silencio y también mejora la interfaz de la cámara sobre todo cuando vamos a hacer el pin to zoom en las fotos esta es una versión como os digo 2.0.2 que os voy a enseñar a actualizar de dos formas simplemente de manera manual descargando la OTA simplemente haciendo una actualización de la OTA si venimos ya de Oxygen 2.0.1 o de una manera totalmente completa descargando el firmware oficial o sea el firmware completo que pesa más de un giga vosotros tenéis la opción de hacerlo como queráis yo os recomiendo que todo aquel que tenga problemas para recibir las OTAs desde el propio terminal se descargue la ROM completa o sea el firmware completo que pesa más de un giga yo voy a dejar desde el enlace, desde la descripción del vídeo enlace al POS en Android 6 donde os explico el proceso completo yo por defecto me voy a ir al explorador de archivos y os voy a enseñar como en la carpeta Download que es donde tenemos que pegar los archivos tengo ya las dos OTAs, la OTA anterior que os enseñé a actualizar la ROM original anterior y ahora tengo, voy a ponerlo en modo lista para que lo podáis ver mejor ahora mismo tengo la OTA preparada para instalar la que sería la 2.0.2 como os digo, si tenéis problemas de actualización vía OTA lo mejor es que primero instaleis la ROM completa no va a borrar nada va a conservar vuestros datos, aplicaciones y contenido multimedia simplemente será instalar la ROM completa y ya tendremos actualizado a 2.02 si os funcionan bien las actualizaciones vía OTA pues podemos descargar la OTA manualmente si todavía no la habéis recibido mediante notificación y descargarla de manera manual sin necesidad de modificar el recovery ni nada por el estilo vamos a conservar la garantía del terminal bien, una vez dicho esto como os digo, no vamos a tener ni que instalar recovery ni rotear ni nada vamos a apagar el terminal por completo le decimos apagar esperamos a que se apague y una vez se apague vamos a esperar más o menos entre 7 o 10 segundos para que esté completamente apagado ahora se acaba de apagar vamos a contar hasta 7 por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahora vamos a proceder a encenderlo presionando primero el botón de volumen abajo y ahora presionando el botón power como os enseñé en el otro post esperamos a que se encienda seguimos manteniendo presionados hasta que salga el recovery original de One Plus como veis ya estamos aquí en el recovery que es táctil vamos a confirmar con el botón power aquí tenemos la opción de instalar from SD vamos a buscar la carpeta donde lo tenemos colocado la OTA en este caso download y nos vamos a ir a la última OTA que en este caso sería la que tengo más abajo la que pone OTA 5, 6 como veis una es OTA 2, 5 que sería la anterior que os enseñé ya sería la OTA 5, 6 esta será la que nos va a actualizar simplemente pesa 14 megas creo recordar a OxygenOS 2.0.2 que la verdad va muy bien simplemente sería clicar en la OTA y ahora darle a Yes y ya empezará el proceso de instalación que dura aproximadamente 3 minutitos más o menos y el terminal después nos dará la opción de reiniciar se reiniciará se actualizarán todas las aplicaciones y ya tendremos el terminal perfectamente actualizado la otra opción será lo mismo que aquí pero escogiendo la ROM completa que sería para los que tengáis problemas en OTA esto os limpiará el terminal de posibles aplicaciones que ya vengan preinstaladas por las tiendas chinas y os habilitará de nuevo las actualizaciones vía OTA muy importante en este terminal ya que One Plus lo está haciendo muy bien y ha prometido que para antes de que acabe este mes de septiembre va a tener un firmware completo que va a actualizar a OxygenOS 2.1 el cual va a traer muchas mejoras y muchísima mayor estabilidad del sistema que es lo que todos estamos esperando ojalá muchas de las compañías que todos conocemos hicieran las cosas también como One Plus que si bien ha habido cosas que no funcionan tan fino como podíamos esperar como el lector de huellas dactilares o el botón Home o por ejemplo el Pin to Zoom que hubo un problema al principio lo ha ido actualizando mediante actualizaciones vía OTA que para mi gusto lo ha hecho muy bien y muy rápidamente sin hacernos esperar bien como os digo yo ya voy a salir de aquí voy a reiniciar el terminal y si os gusta estos vídeos que estoy subiendo para ayudar a todos los usuarios de terminales Android en este caso para los usuarios de One Plus 2 por favor un buen like para ayudar a que la comunidad de Android 6 siga creciendo día tras día Adelante a ad집ę a a a la a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!